Como mi novia ni hablar No pide zapatitos, ni pide vestiditos, ni pide dineritos Como mi novia ni hablar Viene un lunar en la cara, todos lo quieren besar Es una niña muy linda, que todos quieren amar Como mi novia ni hablar Como ella ninguna Como mi novia ni hablar Como ella ninguna No pide zapatitos, ni pide vestiditos, ni pide dineritos Como mi novia ni hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!